¡Suscríbete! ¿Qué es eso? Pues es una inflamación de una membrana que envuelve el corazón que se llama pericardio y normalmente es por una infección. ¿Vale? Madre mía. Ya sabía yo que algo se torcería. Bonitas las flores. No sé, a lo mejor tenías una cita, pero hay que aplazarla, ¿eh? Pues no es una cita cualquiera, ¿sabe? Llevaba 40 años esperándola. Pues conocí a Josefa en la fiesta del pueblo. Tendríamos unos 15 años. Nada más verla le dije a los amigos. A esa mujer, ¿la veis? Algún día me casaré con ella. Se rieron de mí lo que no está escrito. Que si tú eres muy feo. Y la verdad es que ella tenía una sonrisa. Me parecía de otro planeta. Han pasado ya 40 años. Y no ha habido un solo día en estos 40 años que no me haya acordado de ella. Pero Marcelo, ¿qué haces? ¿No le gustan las flores? Pues sí, me gustan, pero no son para mí. Pienso que he sido un tonto y un ingenuo al pensar que esta mujer, que estaba fuera de mi alcance, podía volver conmigo. Una pérdida de tiempo. Marcelo, ¿me reconoces? Soy yo, Josefa. Claro, Josefa. Y yo pensando que me habías dado un plantón. Menos mal que me llamó la doctora Romero para darme tu recado. Estás igual, que hace 40 años. Y tú, bajo los efectos de la anestesia, ¿eh? Todavía no me ves estas arruguitas. Tienes la misma sonrisa que parece venida de otro planeta. Eso me decías con 15 años. Te había llevado unas flores. Y no son estas para ti. Josefa, siento que nos tengamos que ver de esta manera, así, en un hospital, que me veas así. Pero es que no había otra forma. ¿Pero qué mejor sitio que este? ¿Y si nos da cha que alguno de los dos estamos en las mejores manos? Ay, Marcelo, tenemos que ponernos al día. Ya. Cuéntame, ¿te casaste? ¿Tuviste hijos? Sí, me casé. Y tuve un hijo. Pero ya hace 10 años que me separé. Y desde entonces no he vuelto a verle. ¿Cómo es eso? Pues mi hijo me culpó, a mí, de la separación. Y se fue con su madre. Y desde entonces no ha querido volver a verme. Pero olvidemos eso. Y cuéntame, ¿qué ha sido de ti después del pueblo? Y sigo soltera. He tenido muchos novios. De muchos me he enamorado. Y de otros tantos también me desenamoré. Y bueno, por circunstancias de la vida he vivido en distintas ciudades y he recorrido mucho. Te he hecho una truta a mundos. Yo siempre que te recordaba, te veía así. Una mujer libre y feliz. ¿Qué le quería, Josefa? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Mmm... ¡Gracias!